Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como crear, diseñar y generar reportes en pdf fácilmente. Cuando hablamos de fpdf nos estamos refiriendo a una librería, una especie de conjunto de clases que nos permite como usuario generar todo tipo de archivos pdf, que suelen ser de gran utilidad para diversas tareas. Sin embargo si el lenguaje php es lo tuyo, es posible que puedas generar tus propios archivos pdf. Y en este video en particular te vamos a brindar algunos consejos útiles que te pueden servir de gran ayuda. Dicho esto, comencemos. Pues bien, lo primero que debemos considerar es que cuando hablamos de la posibilidad de instalar fpdf, es que estamos hablando de una librería que representa una clase, por lo que para que funcione necesitamos contar con php. Y en caso de que no cuentes con la librería en tu pc, puedes descargarla de forma bastante sencilla en el sitio oficial de fpdf. Cuando la descargues, simplemente la descomprimes y la colocas en tu servidor local. Y creas un directorio denominado pdf, que es donde vas a subir los archivos de la librería. Pero bien, ¿cuáles serían los primeros pasos? Lo primero que debes hacer es crear tu archivo index.php, gracias al cual vas a poder colocar el código para mostrar un pdf, con un título y un texto, del modo en que lo ves en pantalla. También puedes ingresar a este artículo web, en el enlace que te dejaremos abajo en la descripción de este video, para que de esta forma simplemente lo copies y lo pegues. Luego debes concentrarte en las propiedades que poseen estos parámetros que te voy a señalar, que es el ancho, alto, texto, etc. También debes tener en cuenta que los valores con 1 es con borde, y 0 es sin borde. Aunque si tienes conocimientos básicos de php, ya deberías saber todo esto. Aunque si apenas estás empezando, puedes ingresar a este artículo y copiar y pegar todos estos códigos, para que de esta forma puedas hacerlo mucho más sencillo. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.